Estamos en el punto donde la incertidumbre está alcanzando a toda la sociedad. La buena noticia es que el ser humano siempre ha superado cualquier adversidad. La historia lo demuestra. Es momento de comenzar a vernos como nosotros más allá del otro. Hoy nos toca ser responsables, maduros, pero también creativos. Es momento de reinventarnos para salir económicamente adelante. Ayuda a no frenar más la economía ya que todos dependemos de ella. No importa raza, preferencia, edad o nivel económico. Todos somos parte del engranaje que mueve al planeta. Sigamos adelante. Puxil